Carlos Calero y su familia están de luto por la muerte de un ser querido. Te vamos a extrañar en casa, fueron algunas palabras que el presentador le dedicó en redes. Carlos Calero está pasando por un buen momento en su carrera profesional. El periodista se encuentra siendo protagonista en el reality La Descarga, del canal Caracol, donde ejerce como uno de los presentadores del programa junto a la modelo y Jessica Cediel. Sin embargo, en las últimas horas ha llamado la atención de las redes sociales, y medios de comunicación por manifestar que él y su familia están pasando por un fuerte momento emocional, debido a la muerte de uno de sus seres queridos más cercanos, Banana, su mascota fiel. En las imágenes que compartió en redes sociales, se pueden ver varias fotografías de la perrita, compartiendo varios momentos con la familia Calero. Asimismo, dejó un emotivo mensaje lamentando el fallecimiento de uno de los integrantes de su familia más queridos. Gracias, Banana, por enseñarnos que el amor es incondicional. No importó nunca el estado de ánimo, porque con tu movimiento de colita nos arrancabas la mejor sonrisa. Cada ladrido lo sentimos en nuestro corazón y te vamos a extrañar en casa, escribió la celebridad. Por su parte, Paulina Ceballos, esposa del presentador, también se mostró notoriamente conmovida con el suceso con otra emocional, carta, de despedida, mi Banana, llenaste nuestra vida de amor puro e incondicional. Serás siempre nuestra angelita con patas. Nunca te irás porque siempre vivirás en nuestros corazones. Gracias, mi gordita hermosa, fuiste más de lo que soñamos. Te amaremos por siempre. Cientos de sus seguidores les enviaron mensajes de apoyo en este momento tan complicado. Algunos de ellos expresaron su más sentido pésame, pidiéndoles fortaleza para soportar la ausencia de Banana. Se me partió el corazón al enterarme, que triste pasar por la pérdida de la mejor compañía de los seres humanos, ustedes fueron los mejores padres peludos, un gran abrazo a todos los sentimos mucho, y, siento mucho su partida, que Dios les dé fortaleza y consuelo, fueron algunas de las reacciones más destacadas. Muy triste la partida de su mascotica. Fortaleza para toda la familia. Gracias por ver todo el video. Continúa disfrutando de nuestro contenido.